Tú eres tan importante para mí, Jesús es el dueño de mi vida. Mi entrada y mi salida has parado, mi consejero eres todo para mí. Tú eres tan importante para mí, Jesús es el dueño de mi vida. Mi entrada y mi salida has parado, mi consejero eres todo para mí. ¡Vamos! 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 Mi entrada y mi salida has parado, mi consejero eres todo para mí. Tú eres tan importante para mí, Jesús es el dueño de mi vida. Mi entrada y mi salida has parado, mi consejero eres todo para mí. ¡Vamos! 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 Como yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo ¡Está aquí! ¡Ven y otra hora! ¡Esta que me pasó! ¡Ena la locación! ¡Y por tu me pasó! ¡Panque a la victoria! ¡Este venido! ¡Este venido! ¡Está aquí! ¡Esto es 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 aquí! Y para mí, mi vida es tan importante para mí, que tú eres el medio de mi vida. Y para mí, mi vida es tan importante para mí, que tú eres el medio de mi vida. Y para mí, mi vida es tan importante para mí, que tú eres el medio de mi vida. Y para mí, mi vida es tan importante para mí, que tú eres el medio de mi vida. Y para mí, mi vida es tan importante para mí, que tú eres el medio de mi vida. ¡Gracias! Música 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 Música